Estoy de regreso a Puerto Rico. ¡Uepa! ¿Qué es la que hay curillo? Por si no saben quién soy, mi nombre es Yanji, soy china, pero criada en Puerto Rico. Me mudé para Nueva York por 15 años y hace un año y medio regresé a vivir a Puerto Rico. En este tiempo he rescatado perros, explorado diferentes partes de mi isla y en los últimos vlogs compartí con ustedes un viaje a Portugal donde explore mucho de la cultura y la comida portuguesa, especialmente la comida. Pero ahora ya es tiempo para ponernos al día. La realidad es que todo este tiempo que ustedes estuvieron viendo mis vlogs de Portugal ya yo estaba en Puerto Rico. YouTube toma un tiempo para catch up. Déjame contarte. Después que regresé de Portugal... ¡Uy! Se me cae la cámara. Paré en Nueva York. Mi plan era regresar de Portugal y pasar una semanita en Nueva York con mi familia. Los últimos días que yo estaba en Portugal, en Porto, ahí fue que se anunció que Fiona iba a convertirse en un huracán categoría 1. Te juro que el último día que yo estaba en Porto, yo tenía una ansiedad. Tenía un friqueo encima. Me estaba preocupando mucho sobre mi papá, sobre mis perritos. Yo siempre pongo a los perros en boarding, en cuido, porque obviamente yo no los dejo en mi casa y ya. Cuando estuve en Nueva York, te juro que la semana completa que estuve en Nueva York... O sea, literalmente yo llegué a Nueva York. Y ahí mismo fue que tocó Fiona en Puerto Rico. Creo que fue el domingo. Y pues yo había llegado el sábado por la noche, por la noche. Septiembre 19. Son las cinco y pico de la mañana. No puedo dormir ahora mismo. Como que me siento tan ansiosa. Me levanté de un sueño, un nightmare. De que estaba en Puerto Rico ahora mismo. Y sentía la desesperación de lo que estaba pasando. Bueno, me puse a pensar como que en todos los perritos y los animalitos. Si me siguieron en Instagram, les di este update. Pero me sentía como que culpable que yo no estaba en Puerto Rico. Que no estaba como que haciendo algo aquí. Hice lo que pude desde Nueva York. Compartí muchos posts de cómo la gente podía ayudar. Pero la semana que estuve en Nueva York, pues tomé ese tiempo para hacer las cosas que tenía que hacer allá. De regreso a Nueva York. Llegué del vuelo ayer por la noche. Súper tarde. Y en verdad que lo único que quiero hacer hoy, hoy es domingo, es ir para el gym. Ustedes saben que el gym para mí es una súper mega terapia. El clima está rico todavía aquí en Nueva York. Hace calor hoy. Esto es like 83 grados. Lo mejor después del gym, me metí duro. Porque una semana sin hacer ejercicio, tonelada estaba monga. Pero esta ensalada. La ensalada es una de mis ensaladas favoritas de todo el tiempo. Salada de salada de sábado. En verdad que mi tiempo en Nueva York fue súper corto. La paso entre familia. No grabé mucho de eso, pero sí grabé esto. Me reuní con uno de los bebés de moca, que fue adoptado por el novio de mi hermana. Y sí, la pasé súper chévere. Unos mega sunsets. En verdad que el tiempo se fue súper rápido. Antes de irme empaque una cajota de ropa para ir a donarlas para las víctimas del huracán. Y nada, me despedí de mi familia. En verdad que siempre es better sweet to say goodbye. Extraño a mi hermanita y mi mamá. Pero en verdad que esos son los sacrificios que uno tiene que hacer. Pero nada, aquí me ves empacando yéndome al aeropuerto para regresar a la isla. De regreso a Puerto Rico. Hoy es mi primera mañana aquí de regreso a Puerto Rico. Y claro que tengo que empezar con un cafecito bien rico de la panería. Ustedes saben que el café de Puerto Rico aquí... It just hits different, you know. Uff, está caliente. Y le eché sirop de coco. Ya saben que ese es my weakness. El café ahí está caliente, coño. Ay, 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 ay. No hay nada mejor que pan fresco de la panería, ¿ok? Tengo media libra de pan de agua y de pan sobado también, porque... I just missed pan de Puerto Rico. Ay, Dios mío, lo mejor es el pan de agua cuando sale gris. Piii. Uff, calientito. La verdad que por aquí, por el aerómetro, no estoy viendo mucha destrucción. So, gracias a Dios, todo se ve súper bien. ¡Gracias! ¡Pibán! ¡Hola, papá! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, papá! ¡Dónde vas! ¿Dónde vas? ¡Dónde vas! ¡Lo más importante de mi vida! ¡Ay, Dios mío! ¡Me encuentro! ¡Mamá, mi beso! ¡Ah! ¡Estoy cojón, eh! ¡Hola, baby! ¿Estás bien o no? ¡Cóquera, coquera, coquera! ¡Cóquera, coquera, coquera! Patio limpio porque estaba lleno de paja, sin mierda, del huracán y... ¡Ugh! ¡No sé qué más! Así que... ¡Cállate de limpiar esto! ¡Boté un cojón de cosas! Y ahora tengo que limpiar la nevera... La nevera... Eh... La casa... Me encontré un coquicito... En lo que estaba limpiando y pues... You know, you're not going to survive in here, so... Te voy a sacar... Two natural habitat. ¡Estás libre! ¡Bájate! ¡Cop! ¡Ahí está! ¡Bye! En los próximos días, en verdad que mi rutina siguió igual. Tú sabes, metiéndole al gym, haciendo las cosas mías. Fue a buscar a Moca de su cuido. ¡Muca! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! Me tiré en un puro aguacero para recolectar unas donaciones y también llevar a la caja de ropa que tenía para donar. Pasé un susto porque pensé que se me explotó la goma porque cogí un sando boquete, porque con la lluvia no vi el mega hueco botella que estaban en la carretera y pues... Anyways, se tabregó bien, estaba un drama bien. Me encontré con Bianca y nos tiramos un viajecito para comer y para dejar las donaciones. El plan original era encontrarnos con enlace volunteer group para repartir las donaciones, pero por la lluvia no llegaron. Pero como quiera, llegamos al centro y dejamos las donaciones para las chicas y ahí conocí una Jansel. ¡Hueva! De regreso encontré a estos perritos y pues ya tú sabes que aunque no pude rescatarlo en ese momento, pues por lo menos le di comida ese día y no sé, fueron con una barrita vacía. Buenos días. Me levanté, compro la mitad. Cuando me fui para el gym esta mañana, el carro hizo ese... Ese sonidito. Gracias a Dios no me dejó a pies. Pude llegar al gym, hice mi workout, llegué a casa, saqué a los perritos y ahora me toca ir a Pet Boys para que me arreglen la batería. Bueno, el día está tan rico, pero que no te decepcione porque últimamente ha estado lloviendo bien brutal. Ahora mismo Ian está pasando por Florida y por toda esa área y ha venido lluvias para acá. Está coge el turno para que me choquen la agua porque creo que tengo que cambiarle la batería. La batería mala. La tiene mala. La batería mala. La batería mala. Me imagino porque esta pañala parece que tenía COVID. Hizo. Sí, mamá. Ahora el dilema que tengo es si quiero lavar mi carro o llevarlo por un car wash. Ok, cambio de planes. Ya que estoy en la calle, vamos pa' cojo. He querido comprar cámaras para la casa y pues hay que hacerlo. Pero ahora me voy a enfocarle en solamente comprar frutas y maybe algunos snacks, que en casa no hay muchos snacks. I am the stalker for Hershey's. Ok, ¿qué es eso? Ya tienen cosas de Navidad. Halloween ya ha pasado. Oh, my God. No hay el viernes, ¿ok? No me juzguen. No hay el viernes, ¿ok? No me juzguen. Literalmente imposible ir para Costco y no gastar como mínimo 300 dólares. No son de las 11 de la mañana y ya he gastado 600 dólares entre mi carro y Costco. Bueno, ya que estoy regueta asquerosa del gym, vamos a lavar mi carro porque está súper asquerosa. Oh, my God. ¿Qué tal? Lola. ¿Tú me vas a ayudar a lavar el carro? ¿Sí? Ok, vete. Búscame el cubo. Estás ready para ver lo más satisfying del día de hoy. Qué rico. Pues claro, tenga llover. Hace calor. ¿Cómo? Ay, Dios mío. Este tipo se está mandado. Ok. Vamos. En verdad que las últimas semanitas que he estado aquí, pues... I've been just living life. Bregando con la vida. Y te voy a ser súper, súper honesta. Yo sé que yo no hablo mucho sobre la salud mental aquí en este canal. Pero creo que voy a empezar a hablar mucho de eso porque me siento bien afectada por... Emotions, feelings, sadness, ansiedad, depresión. Y por eso es que me he mantenido un poquito distante de las redes sociales. En verdad que no he podido funcionar 100% a mi capacidad. Pues ayer fui y me di un cortecito de pelo para sentirme un poquito más refreshed y sentirme un poquito más yo. Pues shout out a Jesús de House of Beauty por siempre darme ese self care day para mí. Y en verdad que viviendo en Puerto Rico, a mí se me hace un poquito más difícil bregar con mis ansiedades. Porque aquí el sufrimiento y el dolor es bien evidente. It's like in your fucking face. Perfecto ejemplo fue el otro día. A mí en esta semana. Yo no me sentía súper bien. Y tuve un día bien productivo. Después que fui súper productiva, de camino a mi casa. Me bajé a darle comida a un perrito. No me podía llevar el perrito. Y pues por lo menos le di comida. Se paró un carro detrás de mí. Y yo pensé, maybe ellos tienen comida que le quieren dar al perro también. El carro se para. Alguien se sale del carro. Dan una vuelta al carro. Yo escucho que las puertas abren y cierran. Y el carro se va. Como que no pensé nada. Pues terminé de darle comida al perrito. Y miro hacia atrás. Y veo un gatito sentado ahí que no estaba ahí hace 3 segundos. Y ahí fue que hit me. Esta persona que se paró detrás de mí. Acabó. Acabó de abandonar ese pobre gato. Y yo no soy una persona de gato. Yo soy alérdita a los gatos. El gato estaba sentado ahí como que súper lost. Me partió el corazón. Tan y tan duro. Que literalmente me dio un ataque de ansiedad en el carro. Me tuve que ir a esa área. Porque esa área estaba súper oscura. Y era de noche. Y yo estaba sola. Y obviamente mi seguridad es la cosa más importante. Traté de acercarme al gatito. Y el gatito se huía. O sea, los gatos son bien difíciles de rescatar. En verdad. El gato se huía. Y yo aunque fuera súper alérgica al gato. Yo lo iba a cogerme. Lo iba a llevar. Y lo iba a resolver después con Benadryl. Pero el gato no se me acercaba. En verdad. No logré poder coger el gato. Guió como 5 minutos. Y me quedé. Me dio un episodio de ansiedad. Y después de ese día. Me tomó. Par de días. Para recuperarme otra vez. Para sentirme como yo otra vez. Y soy una persona súper sensitiva. I get triggered. Bien fácil. Y estoy tratando de aprender. Cómo brigar con eso. Por eso tengo a Peanuts en. Service dog training mode. Porque ella me ayuda mucho. En verdad. Este video está como que. All over the place. I'm sorry. En la final. Stop. Yes. Here. Sit. Yes. Stay. There we go. Yes. Good job. Yes. And I'm forgetting. And I'm forgetting. Yes. I'm so excited. Wow. And I'm forgetting. ¡Suscríbete al canal!